Música Partimos de esa base, Dios ha hablado hace mucho tiempo en el antiguo pacto, de muchas maneras, directamente, sueños, visiones, a los padres, a los creyentes por medio de los profetas. Pero hay una cosa antes de avanzar que quiero decirte, es interesante un par de cosas que querría destacar. Número uno, ¿cuál es nuestra tienda de reunión hoy? Hermano, esto puede ser tu tienda de reunión, tu casa puede ser tu tienda de reunión, tu coche puede ser tu tienda de reunión. Cuando vemos eso, nos quedamos así como, wow, yo quisiera poder tener la tienda de reunión, pero es que Cristo nos ha regalado la tienda de reunión. Y lo peor es que no entramos. ¿Sabes cuántas personas habrían pagado por entrar en la tienda de reunión? Y hoy a los creyentes hay que pedirles, por favor, que entren en la tienda de reunión. Imagínate, cuando la gente dice, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Como si Dios hubiera cambiado. Digo, mira, Dios no ha cambiado, pero el pueblo está frío. El pueblo está frío. Vivimos un tiempo en los que hay que pedirle a la iglesia congrega. Cuando el creyente debería amar estar con creyentes. Cuando yo tenía algún debate en tiempos de pandemia sobre el ir a la iglesia, la gente me decía, es que la iglesia no es un lugar de primera necesidad. Le digo, para ti no. Para mí sí. A ti te da igual si una iglesia, para ti a lo mejor el bar es de primera necesidad. Pero para mí es tan importante mercadona como nuestra congregación. Porque en ambos sitios me alimente. Ya, pero puedes ver vídeos en casa. Pregúntale a todos los cristianos si ha sido lo mismo YouTube que ir a la iglesia. Pregúntale a todos si ha sido lo mismo ver el culto por Zoom que estar aquí. Es que el problema no es recibir la palabra, porque la podemos recibir por YouTube. El problema no es orar aquí el jueves, podemos orar en casa. El problema no es leer la Biblia, podemos leer en casa. El problema es que la iglesia somos nosotros, es el cuerpo. A mí lo que me gusta no es venir a un templo a escuchar a alguien cara a cara. A mí lo que me gusta es estar en comunión con mis hermanos. Cuando dice la gente, hay que congregar. Ah, Dios no habita. Es que no voy por el templo, voy por la gente. Y aunque te hayan hecho creer que amigos en Facebook son amigos, eso no son relaciones. Eso no son relaciones. En Facebook no se puede llevar las cargas los unos de los otros. En Facebook no se puede perdonarse los unos a los otros. En Facebook no se puede soportarse los unos a los otros. En Facebook no se puede llevar a cabo los mandatos que implica la comunión del pueblo de Dios. Yo no puedo vivir mi fe en Facebook. Para mí la iglesia es de primera necesidad. Y hemos visto mucha gente que se ha enfriado por eso. Se ha enfriado por la falta de comunión con el pueblo. Sí, Dios es suficiente. Pero ese Dios que es suficiente nos ha dado un cuerpo. Porque Él sabe que lo necesitamos. Entonces, quiero decir algo importante. Nosotros tenemos ese lugar de reunión. Y hoy estamos en un estado en que los pastores, como he dicho, hay que decirle a la iglesia, hay que congregar, hermano. ¿Por qué no vienes? Ah, pastor, no me apetece. Y hay que rogarles. No venga, hermano, ven. Eso es triste, hermano. No debería ser así. Pero también igual, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, pastor, ya. Hermano, estás mal en el congregar. Estás mal en tu vida de oración. No estás leyendo la Biblia. Yo déjame que te haga una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Por favor, dime algo que me convenza. No amas entrar en la tienda de reunión. No amas deleitarte en su palabra. Y no amas a sus redimidos. ¿Qué me demuestra que has nacido de nuevo? Si no amas lo que Él te ha regalado. Eso es lo que nos debemos preguntar. Dios sigue siendo el mismo. Pero estamos en una apatía espiritual, muchos, de la que Dios no tiene la culpa. Y perdónenme, la iglesia tampoco. La iglesia tampoco. Porque poner a Dios como culpable no podemos. Vamos a buscar a alguien más para poder justificar nuestro estado. Pues vamos a hacer de la iglesia la tirana que nos ha fallado. Y hermano, es verdad, te puede haber decepcionado la iglesia. Te digo algo, a mí también, y aquí sigo. Yo os voy a decepcionar y vosotros me vais a decepcionar a mí. Pero déjame daros una noticia. Mi madre ya me ha decepcionado, mi padre ya me ha decepcionado y yo a ellos también. Mi hermana me ha decepcionado y yo a ella también. Mis compañeros de trabajo me decepcionaban y yo a ellos también. El mundo me decepciona y yo a él también. Vamos a vivir constantemente decepcionando y siendo decepcionados. Y no nos vamos a una isla. La iglesia nos va a decepcionar porque somos personas. Y nosotros. A mí cuando alguien me dice, es que la iglesia me decepcionó. Y yo digo, ¿y tú? ¿Has decepcionado a la iglesia? Ah, sí, pues entonces, dale la vuelta a la historia. Ahora piensa en el verdugo y no en la víctima. Somos egoístas. La realidad es que no queremos reconocer nuestra propia falta. Nuestra propia falta. Así que hermanos, aprovechemos estos regalos que nos ha hecho Dios. En especial este, la tienda de reunión. Aprovechemos que podemos hablar con él todos los días.